Hola amigos, soy YoSakuraPak Un mini avisito Tratará de las preguntas de Blitz O sea, Blitz responde, claro Lo que quería decirles Una persona me puso en los comentarios Ese word Que si hago La parte 2 de Blitz responde Claro que sí, no podría decir que no Que pónganme todas las preguntitas O preguntitas Para Blitz, así que bye Los amo